Volvemos a la actualidad, a nuestra ciudad, nos vamos a la zona sur, particularmente al barrio Las Flores, donde trabaja Evelyn Arach. Este lo habíamos adelantado en la información que llegaba a nuestro WhatsApp de noticias. Un escape de gas. Eve, ¿cómo están las cosas? Bueno, está todo controlado, por fortuna. Están trabajando los empleados de Litoral Gas, que justamente han podido cortar el suministro. Lo que se rompió fue un caño que conectaba el suministro de gas hacia una vivienda, que es la que está ubicada en la esquina. Vos observás una vivienda que tiene puerta gris. Los vecinos escucharon, ¿no? El ruido y el fuerte olor que los asustó. ¿Fue así? Sí, estábamos justo con Leo acá, que salgo a entrar el perro y veo que los chicos de la obra salen corriendo hacia la esquina y empecé a sentir el ruido y el olor a gas. O sea, imaginate, fue algo loco. Yo no sabía para dónde disparar porque, imaginate, la explosión del gas. Sí, obviamente produce temor. Hay que contar también, Leo, que esto es España al fondo, en la última parte ya del barrio, donde concluyen las obras de repavimentación que comenzaron hace cuatro meses, que se están realizando y extendiendo en el tiempo. Y en ese marco, ¿no? Quienes manejan las herramientas, quien estaba con una pala retroexcavadora a fin de hacer lugar para colocar el cemento, rompe justamente este caño, ¿no? Bueno, ¿cómo reaccionaron los vecinos? Y los vecinos reaccionaron en irse. Ya te digo, gente mandó su familia para la esquina, otro para otra. Yo me tuve que quedar acá porque en mi casa, ¿viste? No, tenía todo abierto. Ya te digo, salgo a entrar el perro y veo que los chicos de la obra salen corriendo por la explosión del gas y, bueno, decí que vinieron rápido a solucionar esto. Si no, iba a ser una locura. Y lo bueno es que no es un caño maestro, es decir, no afecta el suministro de gas de todo el barrio, sino solamente de una vivienda. No, no es solo una vivienda porque el caño viene de todo el tirón. O sea, no es solo una vivienda. El tiro es largo. Tuvieron que abrir allá y acá para cortar, ¿me entendés? O sea, no es solo esta vivienda. El resto también, bueno, porque cuando llegamos los empleados del litoral gas nos dijeron que era solamente el caño de acceso a una casa, que por eso el perímetro era solamente esa casa. Vos decís que hay otros vecinos que están afectados. Claro, no, no sé si afectado, pero, o sea, mi casa tiene gas, hay otras casas también que tienen gas, así que para mí son varias viviendas. Bueno, lo bueno es que ya está todo controlado. Leo, estás observando cómo trabajan arduamente. No hay más olor a gas, no se siente, por fortuna, más el ruido propio de una fuga. Y bueno, los vecinos de a poco, los que se habían ido un poco lejos, asustados, comienzan a regresar a sus hogares. Qué manera de repetirse este tipo de casos. O sea, a menudo estamos cubriendo este tipo de situaciones. Ahora en Barrio Las Flores, hace un tiempo fue en otro lugar y siguen dándose los hechos. Ebe, te consulto algo, ¿ha refrescado ahora al mediodía con diferencia de lo que fue la mañana que veniste trabajando muy temprano? Mirá, la verdad es que estuvo fresca toda la mañana. Uno tenía la esperanza de que al mediodía la temperatura se elevara un poco más, que hubiera una máxima más agradable. Por ahora sigue haciendo frío, hay que salir con abrigo. El que nos está viendo dentro de su casa con estufa y no tiene necesidad de salir, que no salga, ¿no? Y déjame decirte una cosita más sobre esto que tiene que ver con la rotura del caño. La repavimentación lo hace una empresa contratada por la municipalidad, con lo cual uno entiende que debería contar con los planos adecuados. No estamos hablando de una constructora privada que trabaja por su cuenta. Se supone que el Estado debe dar el ejemplo, es una obra municipal y justamente en el marco de esa obra municipal se produce esa rotura. Por fortuna fue solamente un susto, Leo. Muy bien, bueno, nos alegramos que haya sido así, que se repare rápidamente para los vecinos. Gracias. Por supuesto. Chau, hasta luego.